¿Te has preguntado por qué en los aviones no hay paracaídas, pero sí salvavidas? El problema es que para usar un paracaídas de forma correcta, se necesitan conocimientos previos y mucha práctica. Estas cosas no se pueden enseñar cinco minutos antes del despegue. Es imposible. Además, los aviones comerciales no están diseñados para que la gente salte. Si lo haces, muy probablemente te estrellas contra el fuselaje. Abrir el paracaídas antes de tiempo también es peligroso. Se podría atorar en las alas, o peor aún, en las turbinas. Lo que sí puedes encontrar bajo tu asiento es un salvavidas que se infla con solo tirar de un cordón. No necesitas conocimientos previos para hacer esto. Basta con leer el folleto de emergencias delante de tu asiento.